¡Suscríbete al canal! 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 En la mesa Con todo esto vemos que no se sabe si se está dirigiendo A Gaby o a alguien en particular Ya que la joven simplemente se queda callada Hablando con Armin con toda la tensión Y Eren manteniendo continuamente la mirada fría Vemos que es el momento cuando le suelta De que si ha estado visitando a Annie Todo este tiempo A lo cual Armin se queda bastante rayado E impactado Con todo esto Eren vemos que le señala Que quien es el realmente Si está hablando con Armin o está hablando con Berzol Refiriéndose a la conciencia Que ahora mismo Armin no es el mismo Y que está siendo influenciado por la mente del enemigo Y que prácticamente no es ahora mismo Su propio aliado Vamos todo esto desde el contexto general Conforme a las situaciones que se puedan ir dando Finalmente después de todo lo que están hablando Ya Eren entra bastante más A hacer daño Y es cuando dice la frase aquella Que se hizo bastante daño Ayer justamente Que es cuando le dijo el te odio Está hablando acerca de su enlace Con los Ackerman Es decir que hay una especie de comando El cual se ha traducido como Lord War Que es básicamente que los Ackerman Tienen que proteger a los poderes titán O en este caso mejor al rey Porque es el que porta la coordenada Con todo esto Vemos que es como que Mikasa está en shock Y no quiere aceptar toda la realidad Así como que le dice Si ha estado experimentando dolores de cabeza Mediante este enlace de los Ackerman A lo cual pues simplemente Ella va negando Y simplemente no sabe que decir Vamos Se queda muy chocante Al punto de que ella vuelve a recordar El momento en el que Eren le salvó Y Mikasa sigue queriendo estar sin creer En ese momento pues es cuando Eren Ya se pone más serio Y es cuando dice directamente Que la odia Que todo este tiempo La ha odiado Y que prácticamente ella Es solamente una esclava Y que se ha perdido en sí misma Armin se cabrea bastante Por todos los insultos Que le está diciendo a su amiga Y Mikasa finalmente Ya se pone a llorar Armin que ya no aguanta más Pone el pie sobre la mesa Y va a por Eren Pero Mikasa en ese momento Lo sujeta Y ella se queda confundida Porque no sabe Por qué ha hecho eso en ese momento Pero vamos Sin embargo Eren todavía sigue diciendo Que todo lo que ha hecho Es verdad Y que las acciones de Mikasa Representan que ella Ahora mismo no puede ser libre Y que simplemente debe Obedecer a Eren Mikasa que no para de llorar Y Armin que le mete un puñerazo a Eren Pero este se mantiene Con la mirada totalmente seria O sea a veces Jojo bizarra la cara y todo La mesa se va a tomar por culo Armin empieza a pelear contra Eren Y cuando llegan los de la facción Jäger Pues resulta que todo ha sido al revés ¿Vale? O sea Eren acaba de estrellar Armin Contra las La Bueno el inmueble donde estaban Los vinos y los vasos Y vemos que Eren es totalmente superior a Armin En cuestiones de combate Y que no puede hacer nada contra él Dejándolo cao Rápidamente A lo cual pues Mikasa va A donde estaría Su amigo ahí Caído en el suelo Que simplemente No puede hacer mucho para pelear Y vemos que Eren le señala Que van a ir ahora mismo A un lugar Van a ir a Singasina Donde empezó todo Cortándonos toda la escena Ya pasamos al punto Donde vemos la escena mítica De Levi y Zeke Bien Zeke simplemente está ahí Tomándose un café calentito Sentado en unas cajas de madera Y bueno Y vemos que en ese momento Unos soldados Están hablando con Levi Y en ese momento Está recordando Todas las veces Que salvó a Eren Y todos los sacrificios Que se han hecho Para que Eren Llegase a Llegase a algo Es decir Que él fuera la esperanza En verdad Las acciones de Levi Aquí son bastante extrañas Porque se ponen la mano En la cabeza Y es como si no supiera Por qué está recordando eso En ese momento Después de hablar con los soldados Vemos que uno de ellos Es como que se queda extrañado Por su gesto Como si le doliera la cabeza Algo bastante extraño A lo cual es cuando Mira al mono Que está leyendo Simplemente un libro Vemos que Levi Está haciendo una mención A historia Como ya he dicho En otros vídeos Y aquí en ese momento Es cuando parece ser Que baja a hablar con él Desde una gran altura Saca al equipo tridimensional Bueno Prácticamente lo único que tiene Y desciende A lo cual puede ser Que este le está preguntando algo Si referente a Si está leyendo algo Qué es lo que está leyendo O simplemente Qué es lo que tiene pensado hacer Los dos hablan brevemente Y es como que Levi Se siente demasiado tranquilo Que la situación Es demasiado extraña Porque dice Tenemos alrededor de 30 soldados Y este tío está demasiado relajado Y que quizás simplemente Pues no sabe exactamente por qué Entonces son cosas muy vagas Porque es muy complicado discernir Todo lo que está pasando aquí Pero bueno Vemos que finalmente Es como que recuerda a Erwin Cuando Levi se voltea Entonces ve a Zeke Corriendo a toda hostia Y es cuando Levi Se da cuenta Y tarda en reaccionar Al ver que Zeke Está huyendo Pero en ese momento Zeke pega un grito Y todos los soldados Que estaban ahí Empiezan a transformarse Donde vemos que Empiezan a salir la energía Dentro de la boca Y los ojos que se iluminan Con todo esto Los 30 soldados Se han transformado Y caen ahora mismo De los árboles Frente a un Levi Que no tiene espadas Para defenderse Siento gente Que esto ya ha sido muy largo Pero es que Es súper complicado Decir todo esto Cuando esté el capítulo En cuestión lo podré resumir Incluso más Pero bueno Pensad que esto De la round No es análisis final Bien En cuanto a tales importantes Que los he señalado en rojo En el vídeo Tenemos los primeros Los Ackerman Son un clan modificado Genéticamente Que obedece a los portadores Titán para protegerlos Ahora hablaré más de ellos Dos Tras llamar a mi casa De su viviente Y una esclava Enfrenta a Armin Al cual le da una paliza Tres La legión y todos Son arrestados Para ser llevados A Singasina Lugar donde posiblemente Se reúna con Zeke Cuatro Singasina Es el lugar Donde empezó la serie Y donde quizás Acabe Cinco Al igual que Erwin Antes de morir Levy en cierto modo Menciona historia Y recuerda Todos los que dieron la vida Por la causa Siendo él en la suya Y de sus compañeros Seis Se sabe que Levy Tiene puesto el equipo Tridimensional Pero no tiene sus espadas Ni tampoco el estuche De las cuchillas Así que ahora mismo Es la situación más Ventajosa que tiene Y la muerte Más cercana que nunca Bien gente Quería hacer aquí Una mención Porque quizás alguno Está dando por hecho Ya lo que estamos leyendo Y está pasando Unos detalles por alto Yo hace poco Saqué un vídeo Referente a los Ackerman Y de hecho Quizás lo tenga más fresco Por ello Os recomiendo que lo veáis Porque no me voy tan alejado De lo que se habla aquí Bien Hay una incoherencia Bastante grande Entre lo que dice Eren Y lo que es la realidad Que se ha visto hasta ahora En la serie Ya que hay una contradicción Demasiado grande Bien La parte que dijo Eren Es la siguiente Los Ackerman deben obedecer Por el enlace Lord War Que los dolores de cabeza Vienen para proteger A su portador del peligro Y esto haría que los poderes titán Esclavicen A cualquiera Ackerman ¿Vale? Todo esto ya hemos visto antes Que son capacidades muy buenas Para su cuerpo Y que los mejoran mucho Pero sin embargo Aquí ahora mismo Hay una contradicción Si os fijáis La contradicción Viene el momento Que Mikasa detiene a Armin Y esta se extraña Bien Tenéis que pensar Que esto no es la primera vez Es decir En algunas ocasiones Mikasa ya ha golpeado a Eren O se ha enfrentado A otras personas cercanas a él De hecho Incluso el propio Levi También ha hecho esto Y no quiere decir Nada diferente Pero entonces es cuando Tenéis que mirar La contradicción más grande Bien Se supone que los Ackerman Son inmunes al poder titán Es decir La coordenada Y otros poderes No pueden afectarles Eso significa Que la coordenada No es capaz de manipular Las memorias Y por lo tanto No sería capaz De darles órdenes Entonces diréis Si existe este enlace Lord War ¿Es capaz de pasar por alto esto? No tendría sentido Porque es un clan Que es inmune al poder titán Como son inmunes al poder titán Por las modificaciones genéticas Que recibieron Ellos utilizan el poder titán En cierta forma Pero ya se ha demostrado Con el paso de los siglos Que la coordenada No les afecta Entonces si la coordenada No les afecta ¿Cómo hace Eren Para que Mikasa Le obedezca? Pues la respuesta es simple En ningún momento Mikasa Está obedeciendo a Eren Lo que pasa Es una situación Totalmente normal Bien Tened en cuenta Que Armin Es la persona Ahora mismo Que más se ha dado cuenta De la situación Y por eso va directamente A golpear a Eren Pero pensad Que Mikasa Han sido demasiados años Estando con Eren Y sintiendo cosas por él Es decir Durante todo este tiempo Eren es una persona Demasiado especial Para Mikasa Y prácticamente Esto es bastante normal En la realidad Ya que a fin de cuentas Es demasiado complicado Ponerte en contra De una persona A la que puedes llegar A querer tanto Y esto se ha visto En muchísimas series Da igual lo fuerte que seas Tu propio cuerpo Y tus propios impulsos Van a actuar Por reflejo Esto quiere decir Que Mikasa Instintivamente Y solamente por su propio instinto De querer proteger a Eren Es lo que ha hecho Que detuviera a Armin Es por eso que ella Aun sabiendo las cosas Que Eren está diciendo Detuvo a Armin ¿Por qué? Por lo que siente por Eren No porque el poder Pueda obedecerla Es decir Si esto hubiera sido así De cierta manera Sé que en muchas ocasiones Podría haber manipulado a Levi O muchos personajes Hubieran podido aprovechar Para controlar a los Ackermans Si lo hubiesen tenido En lugar de querer exterminarlos Porque no tendría sentido Es decir Si el rey tenía Un gran ejército de Ackermans Aunque fuera pequeños Un escuadrón Podría utilizarlos No necesitaría tener que obedecerlos Y de hecho Es muy fácil crear el Lord War Si vas poniendo una persona Que se vaya encargando De manipularla Con el paso del tiempo Esto indica Que necesariamente No tiene nada que ver Y mi punto de vista Es el siguiente Que mi casa en realidad Protege a Eren Por su instinto De que lo ama Porque lo quiere Porque es una persona Muy especial para él Esto es una cosa Muy sencilla Tú puedes tener esto En la realidad Tú puedes tener un hermano Un amigo Una persona que quieres mucho Incluso a tu pareja Y tú no serías capaz Aunque estuviera esa persona En tu contra De hacerle daño Es por eso que tu cuerpo No reacciona Porque tus propios sentimientos Te frenan Y eso es lo que le pasa A mi casa El cuerpo y su mente Están separados A pesar de que la mente Esté rota por lo que oye El cuerpo simplemente Actúa por reflejo Y es por eso que ella Ni siquiera es consciente De lo que ha hecho En ese momento Cosa que Eren Simplemente aprovecha Eso a su favor Para utilizar todo Prácticamente En su control Con todo esto Al final Chico La teoría del Deluxe Cobra más sentido En la cual Eren Está haciendo todo esto Por su bien Ya que en cierto modo Podría haber hecho las cosas De manera diferente Y dice que Sabiendo estos datos No necesitaría crear titanes Simplemente podría manipular A Zeke A Levi Perdón Directamente Con esto chicos Se despide Desti de la Rau Muy buenas Y hasta la próxima